Esto es lo que ocurre si no te desmaquillas adecuadamente. Como sabemos, durante la noche se produce la regeneración celular de nuestra piel y si la piel no está bien limpia mientras duermes, el envejecimiento de ésta será más acelerado, apareciendo arrugas prematuras y acabando con la luminosidad natural de la piel. Ya tenemos una confirmación medio oficial de desaconsejable que es acostarnos maquilladas, pero si os queda alguna duda a continuación os dejo otras consecuencias de no hacerlo. Estas son las nueve consecuencias más visibles para nuestra piel. Aparición de granitos. El maquillaje está obstruyendo los poros y la reacción lógica de la piel es que salgan granitos, espinillas y puntos negros. Sufrimiento de la piel. El ritual de desmaquillado incluye limpieza e hidratación, si te lo saltas, la piel queda deshidratada durante las horas de sueño, lo que provocará tirantesis y sequedad cuando te levantes. Envejecimiento de la piel. La falta de hidratación provoca arrugas a medio y largo plazo, pero en el corto ya notarás ese envejecimiento con los signos de fatiga y falta de luz y vitalidad del rostro. Llegas a casa, y tras un día agotador, solo tienes ganas de meterte en la cama. Lo sé, lo más cómodo y fácil sería coger, ponerte el pijama y a dormir. Es lo más fácil, pero lo menos recomendable. Antes de meternos en la cama, no nos podemos olvidar de desmaquillarnos, un paso esencial para que nuestra piel esté cuidada y sobre todo, que respire para que al día siguiente luzca resplandeciente. Poros limpios. En nuestro rostro habitan bacterias buenas y malas que hacen diferentes funciones para la salud de nuestra piel. Una de estas bacterias es el P. acnés, y está presente en grandes cantidades en las personas que sufren de acné, sin embargo existe una forma muy sencilla de prevenir su proliferación, y esto es teniendo el rostro limpio, pues esta bacteria muere cuando entra el oxígeno a nuestros poros, por lo que es muy importante mantenerlos limpios. Tu piel come lo que le das. De acuerdo con los especialistas de bioderma, la piel se está alimentando constantemente de las sustancias que ponemos sobre ella, por eso es importante por la noche limpiarla de todas las suciedades que acumula durante el día, contaminación, maquillaje, restos de polvo, etc., y colocar una crema nutritiva, para que la piel se alimente de algo sano. De esto, también dependerá mucho su tonicidad y luminosidad. G. G. Células muertas La mayor parte de la piel es mexicanas, 85%, son mixtas o grasas, lo que hace que las células muertas se queden más tiempo de heridas al rostro con riesgo de obstruir los poros y causar barros o espinillas, por lo que debemos ayudarle a eliminar este exceso de célula muerta con limpieza diaria y exfoliación dos veces por semana. A todas nos gusta ir bien maquilladas para vernos de lo más guapas, pero si no conocemos la importancia que tiene desmaquillarnos para lucir una piel sana, no nos sirve de nada. Desmaquillarse es tanto o más importante que ir maquillada, si no lo haces día y noche, la piel se resiente y mucho. La zona ocular tiene un especial interés. Un estudio hecho en España demostró que el maquillaje había producido irritación en los ojos así como afectación en la visión. Esto se vuelve grave si pensamos que 8 de cada 10 mujeres se maquillan los ojos al menos 3 veces por semana. El profesor Javier Hurtado admitió que el uso regular de maquillaje puede tener consecuencias a largo plazo en el ojo, sobre todo en el ojo que es más sensible. Si el delineador se utiliza por dentro de las pestañas puede provocar la aparición de conjuntivitis. Estos problemas se ven incrementados si se utilizan lentillas por contacto, ya que el maquillaje favorece las infecciones en la lentilla. Todos estos problemas se verán incrementados si el maquillaje utilizado es de mala calidad. La manera de prevenir esto es fijándose en la etiqueta. Los cosméticos tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos la evaluación de la seguridad de uso del producto y datos conocidos a lo cerca de los efectos adversos, en la etiqueta. Fijarse en el nombre y dirección del fabricante y otros datos como este. La fecha de caducidad y lista de ingredientes. También hay que tener cuidado con las imitaciones, que se pueden reconocer muy bien por el olor, textura y envase, son de bajo coste. Cuando un cosmético provoca la aparición de dermatitis se debe lavar la cara inmediatamente con agua y jabón ya que el desmaquillante puede agravar la situación. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando no nos desmaquillamos es que nuestra piel tiende a llenarse de granitos. Y lo peor es que si convertimos esto en un hábito, podemos terminar padeciendo el temido y molesto acné. Esto se debe a que al no retirar el maquillaje estaríamos obstruyendo nuestros poros e impidiendo que estos eliminen todas las toxinas que se han ido acumulando durante el día. No acostarse con la cara completamente libre de maquillaje, y bien limpia de la suciedad que hemos ido acumulando, supone que en las horas posteriores tanto pequeños granitos como puntos negros puedan aparecer en nuestra cara. ¡Suscríbete al canal!